Capítulo primero. Mr. Bones sabía que Willie no iba a durar mucho. Tenía aquella tos desde hacía más de seis meses y ya no había ni una remota posibilidad de que se le quitara. Lenta e inexorablemente, sin que se produjera la más mínima mejoría, los accesos habían ido cobrando intensidad, pasando del leve rebugir de flemas en los pulmones el 3 de febrero a los aparatosos espasmos con esputos y convulsiones de mediados de verano. Y por si fuera poco, en las dos últimas semanas se había introducido una nueva tonalidad en la música bronquial. Un sonzonete tenso, vigoroso, entrecortado, y los ataques se sucedían ahora con mucha frecuencia, casi de continuo. Cada vez que sobrevenía alguno, Mr. Bones temía que Willie reventara por la presión de los cohetes que estallaban en su caja torácica. Imaginaba que no tardaría en echar sangre. Y cuando aquel momento fatal llegó, finalmente el sábado por la tarde, fue como si todos los ángeles del cielo se hubieran puesto a cantar. Mr. Bones lo vio con sus propios ojos, parado al borde de la carretera entre Washington y Baltimore. Cuando Willie escupió en el pañuelo unos espantosos coágulos de sustancia escarlata. Y en ese mismo instante, supo que había desaparecido hasta el último requisio de esperanza. Uno luego de la muerte envolvía a Willie G. Christmas. Y tan cierto como que el sol era una lámpara que diariamente se apagaba y encendía entre las nubes, el fin estaba cada vez más cerca. ¿Qué podía ser un pobre perro? Mr. Bones había estado con Willie desde que era un cachorro pequeño, y ahora le resultaba casi imposible imaginarse un mundo en el que no estuviera su amo. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada partícula de tierra y de aire estaba impregnado de la presencia de Willie. Las viejas costumbres no se pierden fácilmente, y en lo que se refiere a los perros hay sin duda algo de verdad en el dicho de que llega un momento en que se es demasiado viejo para aprender. Pero, en el miedo que sentía Mr. Bones, por lo que se avecinaba, había algo más que amor o devoción. Era puro terror ontológico. Si el mundo se quedaba sin Willie, lo más probable era que el mundo mismo dejara de existir. Este era el dilema al que se enfrentaba Mr. Bones aquella mañana de agosto cuando caminaban penosamente por las calles de Baltimore con su amo enfermo. Un perro solo era tanto como decir un perro muerto, y en cuanto Willie exhalara su último aliento, no podría esperar nada salvo su propio e inminente final. Willie ya llevaba muchos días advirtiéndole sobre eso, y Mr. Bones se sabía las instrucciones de memoria, cómo evitar la perrera y la policía, las patrullas y los camuflados, los hipócritas de las llamadas sociedades protectoras. Por muy amables que fueran con uno, en cuanto pronunciaran la palabra refugio, vendrían los problemas. Empezarían con redes y dardos tranquilizantes, se convertirían en una pesadilla de jaulas y luces fluorescentes, y terminarían con una inyección letal o una dosis de gas venenoso. Si Mr. Bones hubiera pertenecido a alguna raza reconocible, habría tenido alguna posibilidad de esos concursos de belleza que diariamente se celebran para encontrar posibles amos. Pero el compañero de Willie era una mezcolanza de tensiones genéticas. En parte coli, en parte labrador, en parte spaniel, en parte rompecabezas canino, y para acabar de arreglar las cosas, su deslustrado pelaje estaba lleno de nudos. De su boca emanaban malos olores, y una perpetua tristeza le acechaba en los ojos enrojecidos. Nadie querría salvarlo. Como el bardo sin hogar le gustaba decir, el desenlace estaba grabado en piedra, a menos que Mr. Bones encontrara otro amo a toda prisa. Era un chucho, destinado al olvido. Y si te libras de los dardos tranquilizantes, prosiguió Willie aquella brumosa mañana en Baltimore, apoyándose en un farol para no caerse, hay muchísimas otras cosas de las que no te librarás. Te lo advierto, que me sabe. O encuentras otra colocación, o tus días están contados. Fíjate en esta ciudad tan deprimente. Hay un restaurante chino en cada esquina, y si crees que a los cocineros no se les va a hacer agua a la boca cuando pases por delante, entonces no sabes lo que es la cocina oriental. Tienen en gran estima la carne de perro, amigo mío. Acorralan y matan a los chuchos en el callejón, justo detrás de la cocina, veinte o treinta a la semana. Aunque en el menú lo hagan pasar por pato o cerdo, los iniciados saben distinguir. Los gourmets no se les engaña ni por un momento. A menos que quieras acabar en una charola de mu-go-gay, te lo pensarás dos veces antes de manear el rabo delante de un tugurio de estos. ¿Entiendes, Mr. Bones? Conoce a tu enemigo y no te acerques a él. Mr. Bones comprendía. Siempre entendía las explicaciones de Willie. Así había sido desde que tenía memoria, y ahora su comprensión del inglés de la calle era tan bueno como el de cualquier emigrante que llevara siete años en suelo norteamericano. Era su segunda lengua, por supuesto, muy diferente de la que le había enseñado su madre, pero si su pronunciación dejaba algo que desear, dominaba a la perfección las interioridades de la sintaxis y la gramática. Nada de esto debe resultar extraño o insólito en un animal de la inteligencia de Mr. Bones. La mayoría de los perros adquieren un buen conocimiento de trabajo del lenguaje bípedo, pero Mr. Bones tenía de mala suerte de que su amo no lo trataba como un ser inferior. Habían sido amigos del alma desde el principio, y si a eso se añade el hecho de que Mr. Bones no sólo era el mejor, sino el único amigo de Willie, y si se consideraba también que Willie era una persona que disfrutaba escuchándose. Un auténtico y recalcitrante logomaníaco que casi no dejaba de hablar desde el momento en que abría los ojos por la mañana hasta la noche. Cuando perdí el conocimiento por la borrachera, resultaba enteramente lógico que Mr. Bones se sintiera tan a gusto con la perorata nativa. En resumidas cuentas, lo único sorprendente era que no hubiera aprendido a hablar mejor, no por falta de constancia, sino porque la biología estaba en su contra, y con la conformación del hocico, dientes y lengua que el destino le había impuesto, no llegaba a articular más que una serie de ladridos, gruñidos y aullidos, una especie de discurso vago y confuso. Tenía plena conciencia de lo lejos que aquellos sonidos estaban de hablar con soltura, pero Willie siempre le dejaba expresar su opinión, y en el fondo eso era lo único que contaba. Mr. Bones era libre de interrumpir en cualquier ocasión, y su amo lo escuchaba con todo interés. Y quien mirase el rostro de Willie mientras observaba los esfuerzos de su amigo por comportarse como un miembro de la tribu humana, juraría que no se perdería una sola palabra. Aquel lúgubre domingo en Baltimore, sin embargo, Mr. Bones mantuvo la boca cerrada. Eran los últimos días que pasaban juntos, quizás incluso las últimas horas, y no era momento de permitirse largos discursos ni descabellados aspavientos. No había tiempo para los jugueteos de siempre. Algunas situaciones requerían tacto y disciplina, y en su desesperada situación sería mucho mejor contener la lengua y portarse como un perro obediente y leal. Dejó que Willie le rompiera la correa del collar sin protestar. No se quejó de no haber comido en treinta y seis horas. No olfateó el aire en busca de olor a hembra. No se paró a miar en cada farol e hidrante. Se limitó a caminar al lado de Willie, siguiendo a su amo mientras buscaban entre las desiertas avenidas el 316 de la calle Calvert. En principio, Mr. Bones no tenía nada en contra de Baltimore. No olía peor que cualquier otra ciudad en la que hubieran acampado a lo largo de los años, pero aún cuando entendiera la finalidad del viaje, le apenaba pensar que un hombre decidiera pasar los últimos momentos de su vida en un sitio donde nunca había estado. Un perro no habría cometido ese error. Él haría las paces con el mundo y luego se ocuparía de pasar a mejor vida en terreno familiar. Pero Willie aún tenía que hacer dos cosas antes de morir, y con su necedad característica se le había metido en la cabeza que sólo existía una persona capaz de ayudarle. Esa persona se llamaba Bea Swanson, y como su último paradero conocido era Baltimore. Allí habían ido en su búsqueda. Todo eso estaba muy bien, pero a menos que el plan de Willie surtiera efecto. Mr. Bones se vería abandonado en aquella ciudad de empanadas de cangrejo y escalinatas de mármol. ¿Y qué iba a hacer de él entonces? Con una llamada de teléfono habría solucionado la cuestión en un santiamén. Pero Willie tenía una aversión filosófica a servirse del teléfono para asuntos importantes. Prefería caminar días enteros a tomar uno de esos aparatos y hablar con alguien a quien no veía. Así que allí estaban, 350 kilómetros, deambulando, sin mapa, por las calles de Baltimore, buscando una dirección que bien podría no existir. De las dos cosas que Willie aún esperaba realizar antes de morir, ninguna tenía preferencia sobre la otra. Cada una de ellas era de suma importancia para él, y como ya quedaba muy poco tiempo para pensar en hacerlas por separado, se le había ocurrido algo que denominaba gambito de Shakespeare, un ardiz de última hora para matar dos pájaros de un tiro. La primera ya se ha descrito en párrafos anteriores. La segunda era arreglar sus asuntos y asegurarse de que sus manuscritos quedaran en buenas manos. En aquellos momentos, la obra de toda su vida estaba metida en un locker automático de la estación de autobuses Grey House de la calle Fayette, a dos cuadras y media de donde se encontraban ahora. Tenía la llave en el bolsillo, y a menos que encontrar a alguien digno de confianza para entregársela, hasta el último de sus escritos sería destruido, tirado a la basura como cualquier equipaje sin reclamar. En los veintitrés años desde que se había puesto el apellido de Christmas, Willy había llenado setenta y cuatro cuadernos hasta la última página. Sus escritos incluían poemas, cuentos, ensayos, diarios, epigramas, reflexiones autográficas y los primeros mil ochocientos versos de una epopeya en elaboración. Vida vagabunda Había compuesto la mayoría de aquellas obras en la mesa de la cocina del departamento de su madre, en Bronklin, pero desde su muerte, ocurrida cuatro años antes, no tuvo más remedio que escribir al aire libre, a menudo luchando contra los elementos en parques públicos y callejones polvorientos, mientras trataba de plasmar sus pensamientos en el papel. En lo más hondo de su corazón, Willy no se hacía vanas ilusiones sobre sí mismo, sabía que era un espíritu atribulado que no encajaba en este mundo, pero también estaba seguro de que en aquellos cuadernos había cosas buenas y al menos en ese sentido podía llevar la cabeza alta. Si hubiera sido más cuidadoso a la hora de tomar la medicación, si su organismo hubiera sido un poco más fuerte, o si no le hubiera gustado tanto la cerveza, el alcohol y el trajín de los bares, quizá habría escrito cosas aún mejores. Willy había escrito la última frase de su vida y ya no le quedaba mucha cuerda al reloj. Las palabras encerradas en el locker eran todo lo que tenía para responder de sí mismo. Si desaparecían, sería como si él nunca hubiera existido. Y ahí era donde entraba Bea Swanson. Willy sabía que todo dependía del azar, pero si lograba encontrarla estaba seguro de que removería cielo y tierra para ayudarlo. En otros tiempos, cuando al mundo aún era joven, la señora Swanson había sido profesora de inglés en la preparatoria, y de no haber sido por ella probablemente no habría tenido nunca el valor de considerarse escritor. En aquel entonces era aún Willy Gouverich, un escuálido muchacho de 16 años apasionado por la lectura y el beatbox jazz, y ella lo tomó bajo su tutela y prodigó sus primeros escritos de alabanzas tan excesivas, tan desproporcionadas con respecto a sus méritos, que él empezó a considerarse la nueva gran promesa de la literatura norteamericana. No se trata de si ella tenía razón o no, pues en esa etapa los resultados son menos importantes que las expectativas. Pero la señora Swanson había reconocido sus dotes, había visto la chispa en su inspiración novel, y nadie llega a nada en esta vida sin alguien que crea en él. Eso es un hecho comprobado, y mientras el resto de la clase de tercer curso del Instituto Midwood consideraba a la señora Swanson una cuarentona bajita y rechoncha, de brazos fofos que oscilaban y se estremecían cada vez que escribían el pizarrón. Willy pensaba que era una belleza, un ángel que había bajado del cielo adoptando la forma humana. Pero en otoño, cuando las clases empezaron de nuevo, la señora Swanson ya no estaba. A su marido le habían ofrecido otro trabajo en Baltimore, y como además de profesora era esposa, ¿qué podía hacer si no irse de Bromklin y marcharse donde fuera el señor Swanson? Para Willy fue un golpe difícil de encajar, pero pudo haber sido peor, porque aunque su mentor estaba lejos, no lo olvidó. Durante los años siguientes, la señora Swanson mantuvo una animada correspondencia con su joven amigo. Siguió leyendo y comentando los manuscritos que le enviaba, recordando su cumpleaños con regalos de viejos discos de Charlie Parker, y sugiriéndole pequeñas revistas donde podía empezar a presentar sus obras. La efusiva y entusiasmada carta de recomendación que le escribió en su último año, le ayudó a conseguir una beca en Columbia. La señora Swanson era su musa, su protectora y su amuleto de la suerte, todo a la vez. Y en aquel momento de la vida, Willy no cabía duda de que todo era posible. Pero llegó el alucine esquizoide de 1968, el frenético vaivén de la verdad o sus consecuencias sobre un cable de alta tensión. Lo encerraron en un hospital, y después de seis meses de tratamiento de shock y terapia psicofamarcológica, ya no volvió a ser el mismo. Willy había engrosado las filas de los tuyidos ambulantes, y aunque siguió produciendo poemas y cuentos como Donas, escribiendo tanto en la salud como en la enfermedad, rara vez encontró tiempo para contestar las cartas de la señora Swanson. Los motivos carecían de importancia. Quizá le avergonzaba seguir en contacto con ella. Tal vez estaba distraído, preocupado por otros asuntos. Puede que hubiera perdido la confianza en el servicio de correos de Estados Unidos, y ya no se fiara de que algún cartero no le diera por fuzgonear las cartas que entregaba. Fuera como fuese, su otrora voluminosa correspondencia con la señora Swanson se fue reduciendo hasta casi quedarse en nada. Durante un par de años consistió en alguna que otra postal esporádica. Después, en la felicitación navideña, comprada en la papelería, y luego, en 1976, cesó por completo. Desde entonces no se habían comunicado ni una sola sílaba. Mr. Bones estaba al corriente de todo, y eso era precisamente lo que le preocupaba. Habían pasado 17 años. Por favor, si por entonces era presidente Gerald Ford, y a él tardaría otros 10 años en parirlo. a quién quería engañar Willy a saber las cosas que podían haber ocurrido en ese tiempo. Con todos los cambios que se producían en 17 horas o 17 minutos, como para pensar en 17 años. En el mejor de los casos, la señora Swanson probablemente se había mudado a otro sitio. La vieja ya andaría por los 70, y si no estaba senil, ni viviendo en un parque de casas rodantes en Florida, lo más probable era que hubiese muerto. Willy lo había reconocido mientras caminaban por las calles de Baltimore aquella mañana. Pero, ¿qué carajo? Había dicho. No les quedaba otra salida. Y como de todos modos, la vida era un juego, ¿por qué no jugárselo todo a una carta? Ah, Willy. Había contado tantas historias. Había hablado con tantas voces diferentes. Había dicho tantas cosas distintas al mismo tiempo. que Mr. Bones ya no sabía a qué atenerse. ¿Qué era cierto? ¿Qué era falso? Difícil de saberlo, tratándose de una personalidad tan compleja y extravagante como Willy G. Christmas. Mr. Bones podía dar fe de lo que había visto con sus propios ojos, de los acontecimientos que había experimentado en su propia carne. Pero Willy y él sólo llevaban juntos siete años, y los hechos ocurridos en los 37 anteriores podían interpretarse más o menos a gusto de cada cual. Si no hubiera vivido su época de cachorro bajo el mismo techo que la madre de Willy, toda la historia había quedado envuelta en una sombra. Pero oyendo a la señora Gurevich y comparando sus afirmaciones con las de su hijo, Mr. Bones logró hacerse una idea bastante coherente de lo que había sido el mundo de Willy antes de su entrada en él. Faltaban mil detalles, y otros muchos resultaban confusos, pero Mr. Bones llegaba a captar su sentido. Tenía cierta visión de ese mundo, tanto de lo que era como de lo que no era. No era lujoso, por ejemplo, ni tampoco agradable, y las más de las veces el ambiente doméstico estaba teñido de amargura y desesperación. Considerando las finalidades de la familia había pasado antes de desembarcar en Estados Unidos, seguramente era un milagro que Davis Gurevich e Ida Perlmutter lograron tener descendencia. De los siete hijos que los abuelos de Willy tuvieron en Varsovia y Lundz entre 1910 y 1921, ellos dos fueron los únicos que sobrevivieron a la guerra. Sólo ellos se liberaron de números tatuados en el antebrazo, sólo a ellos les tocó la suerte de escapar, pero no quería decir que les hubiera resultado fácil, y Mr. Bones había oído suficientes historias como para que se le erizase el lomo. Estaban los diez días que pasaron encogidos en un pequeño desván de Varsovia. El mes que tardaron en ir a pie de París a la zona libre del sur, durmiendo en parajes y robando huevos para subsistir. El campo de internamiento de refugiados de Mende, el dinero de los sobornos para conseguir salvoconductos, los cuatro meses de infierno burocrático en Marsella, mientras esperaban sus visados de tránsito españoles. Luego vino el prolongado coma de inmovilidad en Lisboa, el niño muerto que Ida dio a luz en 1944. Los dos años de contemplar el Atlántico, mientras la guerra se alargaba interminablemente y el dinero se les iba acabando poco a poco. Cuando los padres de Willie llegaron a Broncklin en 1946, lo que les esperaba no era tanto una nueva vida como una vida póstuma, un intervalo entre dos muertes. El padre de Willie, que en su juventud en Polonia había sido un abogado de talento, suplicó un trabajo a un primo lejano y se pasó los tres años siguientes tomando el metro en la séptima avenida para ir a una fábrica de botones en la calle 28 Oeste. El primer año, la madre de Willie completaba sus ingresos dando clases de piano en su departamento a niños mimados judíos, pero eso se acabó una mañana de noviembre de 1947 cuando Willie asomó la carita entre sus piernas e inesperadamente se negó a dejar de respirar. Tuvo la infancia de un norteamericano, de un chavo de Bronkling que jugaba al béisbol en la calle. Leía por la noche la revista Más entre las sábanas y escuchaba a Woody Holly y a Big Bopper. Ni su padre ni su madre podían sospechar tales cosas, pero aún mejor para Willie, pues por aquella época su gran objetivo en la vida era convencerse de que no eran sus verdaderos progenitores. Le parecían seres extraños, penosos, que desentonaban tremendamente con su acento polaco y sus rebuscados modales extranjeros y sin pensarlo mucho comprendió que su única esperanza de supervivencia consistía en resistirse a ellos a cada paso. Cuando su padre murió de repente a los 49 años de un ataque cardíaco, el dolor de Willie se fue mitigando por una sensación de alivio. Ya con 12 años apenas en los albores de la adolescencia había formulado la filosofía que siguió toda la vida de meterse en líos allí donde los encontrara. Cuanto más desdichada era la existencia, cuanto más cerca se estaba de la verdad. del desencarnado meollo de la vida. ¿Qué podía ser más terrible que perder al padre seis semanas después de cumplir los 12 años? Eso le marcaba a uno como un personaje trágico. Le evitaba las zancadillas de las vanas esperanzas y las ilusiones y las ilusiones sentimentales le imponía un aura de sufrimiento legítimo pero la verdad era que Willie no sufrió mucho. Su padre siempre había sido un enigma para él, un hombre propenso a silencios de semanas enteras y a súbitos estallidos de cólera y más de una vez había bofeteado a Willie por la más mínima e insignificante transgresión. No, no fue difícil acostumbrarse a vivir sin aquella carga explosiva. No le costó esfuerzo alguno. O eso suponía el bueno de Herr Dr. Bones. Puede no hacerse caso de su opinión si se quiere pero ¿en quién más se podría confiar? Tras escuchar estas historias durante los últimos siete años ¿no se había ganado el derecho que lo consideraran primera autoridad mundial en la materia? Y entonces Willie se quedó solo con su madre. No era lo que se dice una persona divertida pero al menos no se metía donde no la llamaban y le daba considerables muestras de cariño la ternura suficiente para compensar los periodos en que lo fastidiaba y lo sermoneaba y le ponía los nervios de punta. En general Willie trataba de ser un buen hijo. En los raros momentos en que era capaz de dejar de pensar en sí mismo incluso se esforzaba en ser amable con ella. Si tenían sus diferencias era menos como resultado de cierta animosidad personal que de puntos de vista radicalmente opuestos con respecto al mundo. por triste experiencia la señora Gurevich sabía que el mundo andaba tras ella y procuraba vivir en consecuencia haciendo todo lo posible por mantenerse a salvo. Willie también sabía que el mundo iba por él pero a diferencia de su madre no tenía reparos en contraatacar. La discordancia no se debía a que la madre era pesimista y el hijo optimista sino a que el pesimismo de la una había conducido a una actitud atemorizada y el pesimismo del otro a un vehemente y quisquilloso desprecio a todo lo existente. La una se encogía el otro se resolvía la una acataba la disciplina el otro se rebelaba las más de las veces estaban en desacuerdo y como a Willie le resultaba muy fácil escandalizar a su madre rara vez desaprovechaba la oportunidad de provocar una discusión. Si al menos ella hubiera tenido el tino de ceder un poco seguramente Willie no habría insistido tanto en tener razón. Su antagonismo le servía de inspiración le empujaba a posiciones aún más extremas y cuando estuvo en condiciones de marcharse de casa para ir a la universidad se asignó para siempre el papel que había elegido el insatisfecho el reverde el poeta marginal que merodeaba en las alcantarillas de un mundo corrompido. Sabe Dios cuánta droga ingirió aquel muchacho en los dos años y medio que pasó en Morningside Heights. Willie fumó, inhaló o se inyectó en las venas todas las sustancias ilegales habidas y por haber. Bien, está andar por ahí pretendiendo ser la reencarnación de François Villon, pero si un muchacho inestable se mete en el cuerpo mejunjes tóxicos en cantidad suficiente para llenar todo un vertedero de Prados de Jersey, seguro que la química de su organismo se altera para siempre. Tarde o temprano Willie se habría derrumbado de todos modos, pero ¿quién discutiría que los excesos psicodélicos de sus días de estudiante no precipitaron los acontecimientos? Cuando su compañero de habitación se lo encontró completamente desnudo en el suelo, entonando números de teléfono de la guía de Manhattan y comiéndose un tazón de sus propios excrementos, la carrera académica del futuro amo de Mr. Bond llegó a su brusca y definitiva conclusión. Luego vino el manicomio y después Willie volvió al departamento de su madre en la avenida Glenswood. No era un sitio ideal para vivir, quizá, pero ¿dónde podía ir si no un alucinado como el pobre Willie? Durante los seis primeros meses la situación no trajo nada bueno. Aparte de que Willie se pasó de la droga al alcohol, en lo esencial las cosas siguieron como antes. Las mismas tensiones, los mismos conflictos, idénticos, malentendidos. Entonces, a finales de 1969, Willie tuvo la buena a primeras vistas la visión que lo cambió todo, el encuentro místico con la santidad que lo transformó y causó su vida por unos derroteros completamente distintos. Eran las dos y media de la mañana, su madre se había acostado varias horas antes y Willie estaba instalado en el sofá de la sala con un paquete de Luqui y una botella de Borbón, viendo la televisión con el rabillo del ojo. La televisión era un hábito nuevo para él, una secuela de reciente estancia en el hospital. No le interesaban especialmente las imágenes de la pantalla, pero le gustaba tener en segundo plano el zumbido y el resplandor del aparato y entretenerse con las sombras grisáceas que proyectaban en las paredes. En aquel momento daban cine de medianoche, algo que ver con saltamontes gigantescos que devoraban a los ciudadanos de Sacramento en California. Pero habían dedicado la mayor parte del programa a emitir publicidad barata de productos milagrosos que representaban grandes avances, cuchillos que nunca se mellaban, focos que no se fundían, lociones de fórmula secreta que eliminaban la maldición de la calvicie. Bla, 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 murmuró Willy, para sí. Las mismas monsergas y tonterías de siempre. Pero justo cuando iba a levantarse para apagar la televisión, pusieron otro anuncio y allí estaba Santa Claus, bajando por el hueco de la chimenea de lo que parecía la sala de una casa de Maz Pecua en las afueras de Long Island. Como la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, Willy estaba acostumbrado a que salieran anuncios con actores caracterizados de Santa Claus, pero aquel era mejor que la mayoría, un tipo gordinflón de mejillas sombrosadas y una barba blanca como Dios manda. Willy se detuvo a ver de qué se trataba, esperando oír algo sobre detergentes para alfombras o alarmas antirrobos, cuando de pronto Santa pronunció las palabras que cambiarían su destino. William Gouverich dijo Santa, sí, me dirige a ti, William Gouverich de Broncklin, Nueva York. Aquella noche, Willy solo se había bebido media botella y había pasado ocho meses desde su última alucinación propiamente dicha. Por nada del mundo iba a tragarse aquella basura. Sabía distinguir entre la realidad y la fantasía. Y si Santa Claus le hablaba desde el televisor de su madre, eso solo podía significar que estaba más borracho de lo que creía. Al carajo, dijo Willy, apagando el aparato sin pensarlo dos veces. Lamentablemente no pudo dejar las cosas tal como estaban, movido por la curiosidad o porque quería asegurarse de que no estaba teniendo otra crisis nerviosa, Willy decidió que no perdería nada por poner otra vez la televisión, solo para echar un vistazo, una última miradita. Eso no haría daño a nadie, ¿verdad? Mejor salir ahora de dudas que andar con aquella cegada navideña dándole vueltas durante los siguientes cuarenta años. Y este ahí que apareció otra vez, ahí estaba el pinche Santa Claus, haciendo un gesto admonitorio con el dedo y sacudiendo la cabeza con aire triste y decepcionado. Cuando abrió la boca y empezaba a hablar, continuando exactamente donde se había quedado diez segundos antes, Willy no sabía si soltar una carcajada o tirarse por la ventana. Era de verdad, estaba ocurriendo algo imposible y en aquel preciso momento Willy supo que ya nada volvería a ser como antes. Eso no ha estado bien. William declaró Santa, estoy aquí para ayudarte, pero si no me dejas hablar no iremos a ninguna parte, ¿me entiendes hijo? La pregunta parecía requerir una respuesta, pero Willy dudó, ya tenía suficiente con escuchar aquel payaso, quería empeorar las cosas contestándole. William exclamó, Santa, su voz severa y cargada de reproche, revelaba la fuerza de una personalidad con la que no se podía jugar. Si Willy quería librarse de aquella pesadilla, no tendría más remedio que seguirle la corriente. Sí, jefe, masculló, le he entendido perfectamente. El hombre gordo sonrió, entonces, muy despacio, la cámara se movió para enfocarle en primer plano. Santa se quedó así unos segundos, mesándose la barba, aparentemente absordo en sus pensamientos. ¿Sabes quién soy? preguntó enseguida. Sé a quién te pareces, contestó Willy, pero eso no significa que sepa quién eres. Al principio creí que eras uno de los idiotas disfrazados, luego pensé que eras el genio de la botella, ahora no tengo ni idea, soy lo que parezco, claro, hombre, y yo soy el cuñado de Heir, Selá, Nessie. Santa Claus, William, alias San Nicolás, la Navidad personificada, la fuerza del bien, se queda en este mundo. Con que santa, eh, y se deletrea S-A-N-T-A, ¿verdad? Sí, eso es, así se deletrea exactamente. Lo que me figuraba, pero si cambiamos las letras un poquito de sitio, ¿qué tenemos? S-A-T-A-N, Satán, ni más ni menos, eres el puto diablo, abuelo, y solo existes en mi cabeza. Observen cómo luchaba Willy contra la aparición, lo resuelto que estaba a burlar su hechizo. No era un estúpido psicópata para dejar que le mangonearan con fábulas y apariciones. No quería tener nada que ver con todo aquello y la repugnancia que sintió, la total y absoluta hostilidad con que siempre describía los primeros momentos del encuentro, fue precisamente lo que convenció a Mr. Bones de que era cierto, de que Willy había tenido una auténtica visión y no se estaba inventando la historia. Según lo contaba, la situación era un escándalo, un insulto a su inteligencia y le hervía la sangre sólo para pensar en aquel obtuso montón de clichés que le hicieran tragarse a otro esos cuentos. La Navidad era una farsa, una temporada de dinero fácil y gran actividad de cajas registradoras y como símbolo de esas fechas, como la esencia misma de todo del tinglado consumista santa era el farsante supremo. Pero aquel santa no era un farsante ni tampoco el demonio disfrazado. Era el verdadero papá Noel, el único señor de los elfos y los espíritus y había ido a predicar un mensaje de bondad, generosidad y sacrificio. Aquella ficción de lo más inverosímil, aquella antítesis de todas las creencias de Willy, aquella absurda exhibición efectista con el abrigo rojo y las botas zorladas de piel. Sí, Santa Claus en todo su esplendor de la avenida Madison. Había surgido de lo más profundo de Telenandia para demoler el sólido escepticismo de Willy y volver a encauzar su alma. Así de sencillo. Si había algún farsante, declaró Santa, ese era Willy, y se le domestró con pelos y señales, sermoneando el perplejo asustado muchacho durante casi una hora. le llamó impostor afectado y escritor suelo sin talento, luego subió de tono tildándole de nulidad, de come mierda, de imbécil, y poco a poco fue derribando la muralla de sus defensas y le hizo ver la luz. Para entonces, Willy ya andaba tirado por el suelo, llorando a lágrima viva, mientras pedía misericordia y prometía enmendarse. La Navidad era auténtica, comprendió, y para él no habría verdad ni felicidad hasta que empezara a abrazar su espíritu. En lo sucesivo, aquella sería su misión en la vida, encarnar el mensaje de Navidad todos los días del año, no pedir nada a nadie y sólo dar amor a cambio. En otras palabras, Willy decidió hacerse santo. Y así fue como William Gurevich concluyó sus negocios en este mundo, y de su carne nació un hombre nuevo llamado Willy G. Christmas. Para celebrar el acontecimiento, a la mañana siguiente, Willy se dirigió a Manhattan y se hizo tatuar una imagen de Santa Claus en el brazo derecho. Fue un verdadero suplicio, pero Willy aumentó las agujas con gusto, exultante el saber que ahora habría un signo visible de su transformación y que lo llevaría marcado para siempre. lamentablemente cuando volvió a Bronklin y mostró orgullosamente el nuevo adorno a su madre, la señora Gouverich se puso como loca, estallando en un berrinche de lágrimas y airada incredulidad. No fue simplemente la idea del tatuaje lo que la descompuso, aunque algo tenía que ver ha habido cuenta de que estaba prohibido por la ley mosaica y del papel que el tatuaje sobre piel judía había desempeñado en su vida, sino lo que representaba aquel tatuaje en completo. Y dado que la señora Gouverich vio el santa tricolor en el brazo de Willy como una muestra de traición y de locura incurable, su arrebato del momento quizá fuera comprensible. Hasta entonces había logrado engañarse pensando que su hijo se repondría por completo. Achacaba su estado a las drogas y creía que en cuanto su organismo expulsara los residuos tóxicos y el recuento de glóbulos de su sangre fuese otra vez normal. No tardaría mucho en apagar la televisión y volver a la universidad pero ya no. Una sola mirada al tatuaje y todas las vanas esperanzas y falsas ilusiones se hicieron anicos a sus pies como el cristal. Santa Claus pertenecía al otro bando. Era de los presbiterianos y los católicos romanos de los adoradores de Jesús y los enemigos de los judíos de Hitler y demás reales. El goyim se había apoderado del cerebro de Willy y una vez que se metía dentro de uno no abandonaba jamás. La Navidad sólo era el primer paso. La Semana Santa estaba sólo unos meses y entonces empezarían a arrastrar aquellas cruces suyas y hablar de asesinato y no tardando mucho las tropas de asalto le echarían la puerta abajo. Veía la imagen de Santa Claus estampada en el brazo de su hijo pero en lo que ella se refería no se diferenciaba de una esvástica. Willy se quedó verdaderamente perplejo no había pretendido molestar y en su gozoso estado de remordimiento y conversión lo último que deseaba era ofender a su madre pero por mucho que hablara y le explicaba ella se negaba a escucharlo le gritó y le llamó nazi y cuando él insistió en hacerle comprender que Santa Claus era una encarnación de Buda un ser sagrado que predicaba el amor y la compasión misericordiosa ella lo amenazó con volver a llevarlo al hospital aquella misma tarde aquello recordó a Willie una frase que había oído a otro pariente de Saint Luque antes antes que una lobotomía frontal prefiero una botella mortal y de pronto comprendió lo que él esperaba si dejaba que su madre se saliera con la suya de modo que en lugar de poner resistencia se colocó el abrigo y dejó el departamento lanzándose de cabeza a esos mundos de Dios allí se inició una costumbre que duró muchos años Willie se quedaba con su madre varios meses luego se marchaba otros tantos y después volvía la primera salida fue probablemente la más espectacular aunque solo fuera porque Willie aún no sabía nada sobre la vida errante solo estuvo fuera un breve periodo de tiempo y aunque Mr. Bones nunca estaba muy seguro de lo que Willie quería decir con breve las cosas que le pasaron en aquellas semanas o meses en que estuvo fuera demostraron que había encontrado su verdadero camino no no digas que dos y dos son cuatro dijo Willie a su madre cuando volvió a Bronklin cómo sabemos que dos son dos esa es la verdadera cuestión al día siguiente se sentó a escribir de nuevo era la primera vez que tomaba la pluma desde antes de ir al hospital y las palabras le salieron como el agua que fluye a borbotones de una tubería rota como poeta Willie G. Christmas demostró ser mejor y estar más inspirado que William Gurenbich y aunque sus primeros intentos carecían de originalidad lo compensaba con empeño y entusiasmo 33 reglas para evitar vivir era buen ejemplo de ello los primeros versos decían así arrojate en brazos del mundo y el aire te sujetará duda y el mundo te soltará por detrás echa el resto por la autopista de huesos sigue la música de tus pasos y cuando se apague la luz no silbes canta si mantienes los ojos abiertos siempre estarás perdido regala la camisa regala el oro regala los zapatos al primer desconocido que veas mucho brotará de nada si bailas el frenético vals una cosa eran las ocupaciones literarias y otra muy distinta la manera de comportarse en el mundo la poesía de willy podría ser diferente pero eso seguía sin resolver la cuestión de si el principio willy había cambiado se había convertido realmente en una persona nueva o la zambullida en la santidad no era más que un impulso pasajero se había colocado a sí mismo en una situación insostenible o había hecho otra cosa que justificara su renacimiento aparte del tatuaje del bícep derecho y del ridículo apodo que tanto le gustaba usar una respuesta sincera quizá fuese sí y no un poco de todo porque willy era débil agresivo a veces propenso a olvidar cosas padecía bloqueos mentales y cuando el flipper de la cabeza se aceleraba y cometía falta todo se le descabalaba cómo podía un hombre así revestirse con el manto de la pureza no sólo era un borrachín incipiente y un embustero de nacimiento con una fuerte tendencia paranoica sino que también era demasiado chistoso para su propio bien cuando willy empezaba con las bromas santa claus era presa de las llamas y toda aquella farsa de flores y corazones quedaba reducida a cenizas con todo sería injusto decir que no lo intentó y sobre ese intento gira gran parte de la historia aunque willy no estuviera a la altura de sus propias expectativas al menos disponía de un modelo para el comportamiento que quería seguir en los raros momentos en que estaba en condiciones de centrarse y frenar los excesos en el terreno de la bebida willy demostró que era capaz de cualquier acto de valor o generosidad en 1972 por ejemplo con no poco riesgo de su vida salvó una niña de cuatro años de morir ahogada en 1976 acudió en defensa de un anciano de 81 años a quien estaban atracando en la calle 43 oeste de Nueva York y le pagaron la molestia con una apuñalada en el hombro y un balazo en la pierna más de una vez dio su último dólar a un amigo que pasaba una mala racha dejó el enamorado y el abatido lloraran en su hombro y a lo largo de los años convenció nombre a dos mujeres de que no se suicidaran había cosas en el alma de willy y cuando salían a la luz se olvidaban todas las demás si era un vagabundo loco que iba dando lata por ahí pero cuando la cabeza le funcionaba bien willy era uno entre un millón y todo el que se cruzaba en su camino lo sabía siempre que hablaba con Mr. Bones de aquellos primeros años willy tendría a recrearse en los buenos recuerdos y a olvidar los malos pero quien podía culparlo por tener una visión sentimental del pasado todo lo hacemos perros y personas por igual y en 1970 willy se encontraba indudablemente en la flor de la juventud su salud era mejor que nunca tenía la dentadura intacta y además dinero en el banco le habían asignado una pequeña suma del seguro de vida de su padre y cuando entró en posesión de esa cantidad el día que cumplió 21 años no le faltó dinero en el bolsillo durante casi una década pero más allá de las ventajas del dinero y la juventud estaba el momento histórico la época misma el espíritu que reinaba en la calle cuando willy emprendió sus andanzas de vagabundo el país plagado de estudiantes que abandonaban la universidad y de niños fugitivos neovisionarios melenudos anarquistas disfuncionales y drogadictos inadaptados pese a toda la extravagancia que había demostrado por derecho propio willy apenas deseaba entre apenas destacaba entre todos ellos no era más que otro bicho raro en la escena americana y a donde quiera que le llevaran sus viajes ya fuera pittsburg o plazburg pocatelo o boca ratón se las arreglaba para estar acompañado de gente de su misma onda o eso afirmaba y a la larga mister bones no vio motivos para dudarlo y aunque lo hubiera hecho habría dado lo mismo el perro había vivido lo suficiente para saber que las buenas historias no eran necesariamente historias verdaderas y el que decidiera creerse o no las que su amo contaba sobre sí mismo era menos importante que el hecho de que Willy había vivido así durante años eso era lo esencial ¿no? los años la cantidad de años que tardó en pasar de ser joven a no tan joven sin dejar de ver cómo cambiaba el mundo a su alrededor cuando mister bone salió a gatas del vientre de su madre los años mozos de Willy no eran sino un vago recuerdo un montón de abono pudriéndose en un desencapado los fugitivos habían vuelto arrastrándose a casa con mamá y papá los drogadictos habían cambiado sus románticos a valorios por corbatas estampadas la guerra había terminado pero Willy seguía siendo Willy el espléndido versificador y autoproclamado portador del mensaje de santa la sencilla justificación adornada con los sucios harapos de vagabundo el paso del tiempo no había tratado amablemente al poeta y ya no se desenvolvía tan bien olía mal y se le caía la baba la gente no le podía ni ver y con los balazos cuchilladas y el deterioro general de su organismo había perdido reflejos su hasta entonces asombroso don para salir indemne de los líos le rodaban y le daban palizas lo pateaban mientras dormía prendían fuego a sus libros se aprovechaban de sus penas y dolores después de uno de esos encuentros con desconocidos cuando lo llevaron al hospital con la vista nublada y un brazo roto comprendió que no podía seguir sin alguna clase de protección pensó en una pistola pero como aborrecía las armas se decidió por el mejor sustituto conocido por el hombre un guardaespaldas de cuatro patas la señora goberich no se puso muy contenta pero willie no se dio y salió con la suya así que el joven mister bones fue apartado de su madre y cinco hermanos en el refugio para animales not sure y trasladado a la avenida glenwood de bronklin para ser francos no guardaba muchos recuerdos de aquellos primeros días entonces el idioma bípedo era un territorio virgen para él y con las locuciones extrañamente desfiguradas de la señora goberich y la tendencia de willie hablar con voces diferentes de pronto gaby hayes al poco rato louis amström groucho mars por la mañana maurice chevalier por la noche tardó varios meses en agarrarle el modo entre tanto vinieron los tormentos de la época de cachorro la lucha por controlar la vejiga y el vientre los periódicos en el suelo de la cocina los guantazos en el hocico cada vez que semeaba aquella vieja era una verdadera cascarrabias y de no ha sido y de no haber sido por las amables manos y las tranquilizadoras palabras de cariño de willie la vida en aquel departamento habría sido un infierno luego vino el invierno y con todo el hielo y las pegajosas bolitas de sal que había en la calle se pasaba dentro el 98% del tiempo sentado a los pies de willie mientras el poeta ponía a punto su última obra maestra o explorando los rincones y recovecos de su nuevo hogar el departamento se componía de cuatro habitaciones y media y cuando llegó la primavera mister bones conocía los muebles de arriba abajo todas las manchas de las alfombras y hasta la última grieta del linoleo reconocía el olor de las pantuflas de la señora guberich y el de los calzoncillos de willie apreciaba la diferencia entre el timbre de la puerta y el del teléfono distinguía el tintineo de las llaves del ruido de pastillas en un tubo de plástico y no tardó mucho en tutearse con las cucarachas que vivían en las puertas de abajo del fregadero era un centinela aburrida ilimitada pero como iba a saber eso mister bones no era más que un cachorro corto de entendimiento un pánfilo con patas de trapo que corría detrás de su propio rabo y mascaba su propia mierda y como aquella era la única vida que conocía quien era él para juzgar si tenía poco o mucho de esa gracia que hace que merezca la pena vivirla qué sorpresa le esperaba el cachorrillo cuando por fin dejó de hacer frío y las flores desplegaron sus capullos descubrió que Willy era más que un chupatintas casero y un artista profesional atontado su amo era un hombre de corazón perruno un caminante un aventurero sin pulir un bípedo único en su género que improvisaba las normas a medida que avanzaba sencillamente se levantaron una mañana de mediados de abril se lanzaron a lo desconocido y no volvieron a verle el pelo a Bronklin hasta las vísperas de Halloween ¿podía un perro pedir más? Mr. Bones era la criatura más afortunada sobre la faz de la tierra estaban las hibernaciones por supuesto los regresos al hogar familiar y con ellos los inovitables inconvenientes de la vida bajo techo los largos meses de radiadores de vapor sibilante el infernal estreno de aspiradoras y licuadoras el tedio de la comida enlatada pero una vez que agarró el ritmo Mr. Bones tuvo pocos motivos de queja al fin y al cabo en la calle hacía frío y en el departamento estaba Willy ¿y cómo iba a ser mala la vida si su amo y él estaban juntos? hasta la señora Gurevich pareció finalmente aceptar las cosas una vez resuelto el asunto de su educación observó una evidente suavización en su actitud hacia él y aunque siguió gruñendo porque soltaba pelos por sus demonios comprendió que no lo hacía con mala intención a veces incluso le dejaba sentarse con ella en el sofá de la sala acariciándole la cabeza con una mano mientras sojeaba una revista con la otra y en más de una ocasión llegó a confiarse a él desahogándose de las diversas preocupaciones que le daba su díscolo e inconsciente hijo cuánto dolor le causaba y qué lástima que un muchacho tan excelente estuviera tan mal de la cabeza pero tener medio hijo era mejor que no tener ninguno y qué podía hacer ella sino seguir queriéndolo con la esperanza de que al final fuese para su bien no permitirían enterrarlo en un cementerio judío de ningún modo con aquella tontería en el brazo y sólo saber que no descansaría en paz junto a su padre y su madre le causaba otra pena otra preocupación que le atormentaba pero la vida era para los vivos no y a Dios gracias los dos gozaban de buena salud toca madera o al menos no estaban enfermos pensándolo bien lo que ya era una bendición del cielo algo por lo que estar agradecido porque eso no se encontraba en las tiendas verdad no lo denunciaban por televisión ni en color ni en blanco y negro daba igual el aparato que se tuviera la vida no se compraba cuando uno se hallara a las puertas de la muerte ni con todo el oro del mundo se libraría de cruzarlas tal como descubrió Mr. Bons las diferencias entre la señora Gubéry y su hijo eran mucho menores de lo que habían supuesto al principio cierto era que discrepaban a menudo y también que sus olores no tenían nada en común uno todo suciedad y sudor masculino otro una mezcla de jabón de lilas crema facial Pons y pasta dentrífica de menta pero a la hora de hablar aquella mamazán de 68 años sabía defenderse contra quien fuera y cuando se lanzaba a uno de sus interminables monólogos uno comprendía enseguida por qué su vástago se había convertido en el campeón de la cotorrería sus temas de conversación podrían ser diferentes pero su estilo era esencialmente el mismo titubeos series de asociaciones libres a cada paso numerosos apartes y observaciones entre paréntesis y todo un repertorio de efectos extraverbales que iba desde chasquidos de la lengua y pasado por recitas de satisfacción hasta profundos jadeos glóticos de Willy Mr. Bones aprendió sentido del humor ironía y abundancia metafórica de Mama San recibió importantes enseñanzas sobre la significación de estar vivo le enseñó cosas de la ansiedad y las suris de llevar el peso del mundo sobre los hombros y lo más importante de lo beneficioso que resultaba un buen llanto de vez en cuando mientras caminaba penosamente junto a su amo aquel sombrío domingo en Baltimore a Mr. Bones le pareció raro pensar ahora en esas cosas ¿por qué acordarse de la señora Gubéerich? se preguntó ¿por qué evocar el tedio de los inviernos de Bronklin cuando existían tantos recuerdos más plenos y optimistas que considerar? Alburquerque por ejemplo y su feliz estancia de hacía dos años en aquella fábrica de camas abandonada o Creta la voluptuosa perrita con la que se revolcó diez noches consecutivas en un maizal de Yawuasiti o aquella tarde de chifladuras en Berkeley de cuatro varones antes cuando Willy vendió ochenta y seis ejemplares fotocopiados de un solo poema en la avenida Telegraf a un dólar cada uno le habría venido estupendamente revivir ahora algunos de aquellos acontecimientos estar de vuelta en alguna parte con su amo antes de que apareciera la tos retroceder un año solo nueve o diez meses si quizás andar por ahí con aquella mujer recordeta con la que Willy se había arrejuntado una temporada Wanda Wendy como quiera que se llamara la chica de Denver que vivía en la parte de atrás de su ranchera y disfrutaba dándole huevos duros menuda cachonda aquella tipa un indecente saco de grasas y alcohol siempre doblándose de risa siempre haciéndole cosquillas en la parte más sensible del vientre y luego cuando su rosado pito perruno surgía de la vaina no es que Mr. Bond le molestara claro está se reía todavía más con tales carcajadas que la cara se le ponía toda roja y tantas veces se repitió aquella pequeña comedia durante la breve temporada que pasaron con ella que con sólo oír ahora la palabra Denver las carcajadas de Wanda resonaban de nuevo en sus oídos eso era Denver para él igual que Chicago era un autobús que salpicaba al pasar por un charco en un día de lluvia como Tampa era una muralla de luz resplandeciente en el asfalto una tarde de agosto como Tucson era un viento cálido que soplaba del del desierto llevando consigo el aroma de las hojas de enebro y artemisa la súbita y extraña plenitud del aire libre una y otra vez intentó agarrarse a esos recuerdos habitarlos unos momentos mientras le pasaban fugazmente por la cabeza pero fue inútil no hacía más que volver al departamento de Bromklin al letargo de las reclusiones invernales a la mamazán andando sin hacer ruido por las habitaciones con sus mullidas pantuflas blancas no había más remedio que quedarse allí pensó y cuando finalmente se rindió a la atracción de aquellos días y aquellas noches comprendió que volvía a la avenida Glenwood porque la señora Gurenbeach estaba muerta había dejado este mundo igual que su hijo estaba a punto de dejarlo y al repasar aquella primera muerte Mr. Bond se estaba sin duda preparando para la siguiente para la muerte de las muertes la destinada a trastornar el mundo a borrarlo quizá de un plumazo el invierno siempre había sido la temporada de la creación poética Willy vivía de noche cuando estaba en casa y la mayoría de las veces empezaba a trabajar justo después de que su madre se fuera a la cama la vida viajera no permitía los rigores de la escritura el ritmo era demasiado apresurado el espíritu demasiado peripatético las distracciones demasiado continuas para escribir otra cosa que unos esporádicos apuntes alguna nota o frase garabateada a toda prisa en una servilleta de papel en los meses que pasaba en Bronklin sin embargo dedicaba tres o cuatro horas por la noche a perguiñar sus versos en la mesa de la cocina en cuadernos de espiral de veintidós por veintiocho centímetros si es que no se manchaba de fiesta a algún sitio si andaba depre o se sentía frustrado por la falta de inspiración a veces murmuraba al escribir articulando las palabras y medida a medida que las ponía en el papel y en ocasiones le daba por reír o gruñir o golpear la mesa con el puño al principio Mr. Bones creía que aquellos ruidos iban dirigidos a él pero cuando comprendió que el extraño comportamiento formaba parte del proceso creador se limitaba a hacerse un ovillo bajo la mesa y dormitar a los pies de su amo esperando el momento en que se acabara el trabajo por aquella noche y le sacara la calle para vaciar la vejiga pero no todo había sido aburrimiento y sopor ¿verdad? incluso en Bronklin había habido momentos buenos algunas distracciones de la onda literaria retrocediendo 38 años en el calendario perruno por ejemplo se encontraba la sinfonía de olores aquel brillante y extraordinario capítulo en los anales de la historia de Willis cuando no escribió una sola palabra en todo el invierno sí aquellos sí que fueron buenos tiempos se dijo Mr. Bons una de las épocas más hermosas y enloquecidas y al recordar la hora sintió una cálida oleada de nostalgia por las venas si hubiera sido capaz de sonreír habría sonreído en aquel momento si hubiese sido capaz de verter lágrimas habría vertido lágrimas en efecto si algo así hubiera sido posible habría reído y sollozado al mismo tiempo para ensalzar y llorar a su querido amo que pronto dejaría de existir la sinfonía se remontaba a los comienzos de su vida en común dos veces se habían ido de Bronklin dos veces habían vuelto y en ese tiempo Willy había cobrado el cariño más ferviente y apasionado por su cuadrúpedo amigo ahora se sentía protegido se alegraba de tener a alguien con quien hablar y le reconfortaba tener un cuerpo caliente contra él que acurrucarse en el frío de la noche pero además después de convivir tan estrechamente con el perro durante tantos meses Willy había llegado a considerarlo íntegra e incorruptiblemente bueno no sólo estaba convencido de que Mr. Bones tenía alma sabía que aquella alma era mejor que muchas y cuando más la observaba más refinamiento y nobleza de espíritu encontraba era Mr. Bones un ángel metido en el cuerpo de un perro Willy así lo creía al cabo de 18 meses de las más íntimas y perspicaces observaciones estaba plenamente convencido de ello cómo interpretar si no el celestial juego de palabras que resonaba noche y día en su cabeza para descifrar el mensaje lo único que había que hacer era ponerlo delante de un espejo había algo más evidente si se ponía al revés las letras de la palabra perro con que se encontraba con que se encontraba uno con la verdad ni más ni menos el ser inferior contenía en su nombre la potestad del ser supremo el todopoderoso artífice de todas las cosas por eso era por el que le habían traído el perro sería Mr. Bones en realidad una nueva personificación de la fuerza que había conferido Santa Claus aquella noche de diciembre de 1969 quizá fuera así y quizá no para cualquier otro la cuestión habría estado abierta al debate para Willy precisamente porque era Willy no admitía discusión así todo Mr. Bones era un perro desde la punta del rabo al final del hocico era un puro ejemplar de canis familiares y cualquiera que fuera la presencia divina que pudiera albergar en su piel era en primer lugar y fundamentalmente aquello que parecías ser Mr. Bo Wow Monsieur Wolf Wall Don Wow Wow Señor Chucho como dijo un cachondo ingeniosamente a Willis en un bar de Chicago cuatro o cinco veranos atrás ¿Quieres saber cuál es la filosofía de la vida que tienen los perros amigo? Se reduce a una breve frase si no sirve para comer ni para coger échale una meada a Willy no le preocupaba eso ¿quién sabía los misterios teológicos que encerraba un caso así? Si Dios había enviado a su hijo al mundo en forma de hombre ¿por qué no podía un ángel barjar a la tierra en forma de perro? Mr. Bones era un perro y a Willy le gustaba su condición perruna disfrutaba contemplando el espectáculo de los hábitos caninos de su compadre Willy nunca había tenido un animal de compañía de niño sus padres siempre habían rechazado sus peticiones de tener alguno en casa gatos tortugas periquitos hámsters peces de colores no querían saber nada de eso el departamento era demasiado pequeño decían los animales olían mal costaban dinero o Willy no era lo suficientemente responsable en consecuencia hasta que se encontró con Mr. Bones nunca había tenido ocasión de observar de cerca el comportamiento de un perro nunca se había molestado en pensar sobre el tema los perros no eran para él más que presencias vagas figuras imprecisas que se movían al borde de la conciencia se evitaban las que ladraban se acariciaban las que daban lametones hasta ahí llegaban sus conocimientos dos meses después de su trigésimo octavo cumpleaños todo aquello cambió de repente había tanto que absorber tantos datos que asimilar descifrar y comprender que Willis no sabía por dónde empezar el mover el mover el rabo en contraposición con el rabo entre las patas las orejas tiesas en comparación con las orejas caídas los revolcones sobre el homo las carreras en círculo los olfateos anales y los gruñidos los saltos en dos patas y las cabriolas en el aire la postura acechante los dientes al descubierto la cabeza erguida y toda una serie de pequeños detalles que expresaban cada uno de ellos una idea un sentimiento un designio una necesidad era como aprender a hablar otro idioma pensaba Willis como encontrar una tribu perdida de hombres primitivos y tener que interpretar sus costumbres y tradiciones una vez superadas las barreras iniciales lo que más le intrigaba fue la enigma que dominaba paradoja de la nariz y el ojo o senso sensorial Willis era una persona y por tanto recorría principalmente a la vista para configurar su comprensión del mundo Mr. Bones era un perro y en consecuencia estaba prácticamente ciego los ojos le servían únicamente para ayudarle a distinguir formas para definir el contorno general de las cosas para saber si el objeto o el ser que servía frente a él era un peligro que debía habitarse o un aliado que que besuquear para el verdadero discernimiento para la auténtica comprensión de la realidad en sus múltiples configuraciones sólo la nariz tenía cierta utilidad todo lo que Mr. Bones conocía del mundo todo lo que había descubierto mediante intuiciones pasiones o ideas se derivaba de su sentido del olfato al principio Willy apenas daba crédito a sus ojos la avidez del perro por los olores parecía ilimitada y cuando encontraba unos interesantes clavaba el hocico en él con tal determinación con tal ansioso entusiasmo que el resto del mundo dejaba de existir las aletas de su nariz se convertían en tubos de succión que sorbían los olores igual que una aspiradora inhala fragmentos de vidrio y en ocasiones muchas veces en realidad Willy se maravillaba de que la acera no se resquebrajaba por la fuerza y ferocidad que Mr. Bones agitaba el hocico si en circunstancias normales era la más atenta de las criaturas con los olores se volvía terco distraído parecía olvidar completamente su asomo y cuando a Willy se le ocurría jalar la correa antes de que Mr. Bones estuviera en condiciones de proseguir la marcha antes de haber ingerido todo el sabor de la mierda o del charco de orines que estuviera examinando el perro planificaba las patas en el suelo para contrarrestar el jalón y resultaba tan difícil moverlo tan firmemente se enclava en el sitio que Willis a veces se preguntaba si no tenía entre las garras alguna glándula que segregara pegamento a voluntad como no quedar fascinado por todo aquello el perro contaba con unos 220 millones de receptores olfáticos mientras que el hombre apenas tenía 5 millones y con una diferencia tan grande era lógico pensar que el mundo percibido por un perro era completamente distinto al captado por el hombre Willy nunca había sido muy fuerte en lógica pero en este caso le movía tanto el cariño por la curiosidad intelectual y por eso siguió dando vueltas a la cuestión con más persistencia que de costumbre ¿qué sentía Mr. Bonds al oler algo? y otra cosa de igual importancia ¿por qué olía lo que olía? mediante la observación detallada Willy llegó a la conclusión de que las preferencias de Mr. Bonds podían clasificarse en tres categorías comida sexualidad e información sobre otros perros el hombre abre el periódico en la mañana para descubrir lo que han hecho sus semejantes el perro hace lo mismo con el hocico olfateando los árboles faroles e hidratantes para averiguar las actividades de la población canina del barrio rex el rottweiler de afilados dientes ha dejado su marca en aquel matorral molly la guapa cocker spaniel está en celo roger el chucho ha comido algo que le ha hecho mal eso estaba claro para willy un aspecto que no hacía falta discutir pero las cosas se complicaban cuando pretendía entender lo que sentía el perro se limitaba a protegerse asimilando la información para tener ventajas sobre los demás perros o habían aquellos banquetes olfativos algo más que una simple táctica defensiva también andaba el placer de por medio podía un perro con la cabeza metida en un bote de basura experimentar algo parecido a digamos el embriagador desvanecimiento de que se apodera de un hombre al hundir la nariz en el cuello de una mujer y aspirar una varada de perfume francés de 90 dólares el frasco era imposible saberlo con seguridad pero willy se inclinaba a pensar que sí porque si no le costaba tanto arrancar a Mr. Bones de los sitios donde había determinado olores el perro disfrutaba esa era la razón se encontraba en un estado de embriaguez perdido en un paraíso nasal del que le resultaba insoportable apartarse y si como ya se ha dicho willy estaba convencido de que Mr. Bones tenía alma no era lógico que un perro de inclinaciones tan profundas aspiraba a cosas más elevadas cosas que no estuvieran forzosamente relacionadas con las necesidades y urgencias de su cuerpo sino espirituales artísticas las ansias inmateriales del espíritu y si como todos los filósofos habían observado al respecto el arte era una actividad humana que se apoyaba en los sentidos para llegar al alma no era también lógico que los perros al menos los perros de calibre de Mr. Bones tuvieran la capacidad de sentir un impulso estético similar no serían capaces en otras palabras de apreciar el arte que willy supiera nadie había pensado antes en eso acaso era el primer hombre de la historia conocida que era posible una cosa así daba igual había llegado la hora de aquella idea si los perros no reaccionaban ante los cuadros o los cuartetos de cuerda quién se atrevería a decir que eran indiferentes a un arte basado en el sentido del olfato por qué no un arte olfativo por qué no un arte para perros que versara sobre el mundo de los perros que los perros conocían así empezó enloquecido el invierno de 1988 Mr. Bond nunca había visto a willy tan entusiasmado tan seguro tan lleno de energía toda prueba durante tres meses y medio trabajó en el proyecto con exclusión de todo lo demás apenas preocupándose de fumar ni beber durmiendo solo cuando se veía absolutamente obligado a ello casi olvidándose de escribir leer y hurgarse de nazis trazaba planes confeccionaba listas experimentaba olores construía estructuras de madera lona cartón y plástico había tantos cálculos que hacer tantas pruebas que realizar tantas preguntas o recogedoras que responder cuál era la secuencia ideal de olores cuánto tiempo debía durar una sinfonía y cuántos olores debía contener cuál era la estructura adecuada del recinto sinfónico debía construirse en forma de laberinto o con una serie de receptáculos intercalados más adecuada a la sensibilidad de un perro debía el perro trabajar solo o debería estar presente el amo para hacerle pasar de una fase a otra de la operación debía girar cada sinfonía en torno a un tema único comida por ejemplo o olores o hembra o había que mezclar diversos elementos uno por uno Willy discutió a fondo esos problemas con Mr. Bonds pidiéndole su opinión solicitándole consejo y regándole que consistiera en prestarse como conejillo de indias a las pruebas de tanteo que se sucedieron rara vez se había sentido el perro tan honrado tan envuelto en la agitación de los asuntos humanos no solo necesitaba Willis sino que era necesidad había sido inspirada por el propio Mr. Bonds desde sus humildes orígenes el chucho sin especial valor ni distinción se había convertido en el primero de los perros en el ejemplo de toda la raza canina claro que estaba contento de poner su granita de arena de hacer todo lo que Willy le pidiera que más daba si no lo entendía del todo era un perro ¿no? ¿y por qué iba a negarse a olfatear un montón de trapos estampados de orines colocarse con esfuerzo por una trampilla estrecha o arrastrarse por un túnel con las paredes manchadas con restos de un plato de espagueti y albóndigas quizá no sirviera para nada pero lo cierto era que resultaba divertido eso era lo que ahora recordaba la gracia que tenía todo aquello la continua olada de entusiasmo que sacudía a Willy mejor olvidar a Manzan y sus sarcásticos comentarios olvidar el hecho de que su laboratorio estaba en el subsótano del edificio junto a la caldera y las tuberías de los excusados y de que trabajaban en el frío y sucio suelo estaban elaborando colaborando en algo importante padeciendo juntos penalidades en áreas del progreso científico y si a veces había que lamentar algo era la profunda entrega de Willis a lo que estaba haciendo le consumía tanto el proyecto estaba tan completamente absorto en sus aspectos prácticos que cada vez le resultaba más difícil ver las cosas con cierta perspectiva un día hablaba de su invento como si fuera un avance importantísimo un hallazgo decisivo comparable al del foco el aeroplano o el chip de computación ganarían montones de dinero aseguraba serían multimillonarios y nunca tendrían que volver a preocuparse de nada y otro día en cambio lleno súbitamente de dudas e incertidumbres presentaba Mr. Bones argumentos tan bien construidos tan minuciosos y sútiles que el perro empezó a temer por la salud de su hablo no sería llevar las cosas demasiado lejos preguntó Willis una tarde eso de incluir olores a hembra en la orquestación de las sinfonías acaso no provocarían concupiscencia en el perro que las inhalara socavando así sus aspiraciones estéticas convirtiendo el ejercicio en algo pornográfico en una especie de indecencia para los perros inmediatamente después de esa declaración Willis empezó de nuevo a dar vueltas a las palabras lo que ocurría siempre que su cerebro funcionaba a toda velocidad cura el porno con el torno murmuró para sí paseando de un lado para otro por el sucio suelo puro torno cura el porno una vez que Mr. Bones descendió los nudos del juego de palabras comprendió que según Willy el sentimiento era preferible a la sexualidad al menos en lo que se refería a las sinfonías y que para permanecer fiel al empeño de facilitar placer estético a los perros había que poner de relieve las ansias espirituales por encima de las físicas así que después de dos semanas enteras de entregones en la nariz con toallas y esponjas impregnadas de olores de perra en celo se le ofreció a Mr. Bones toda una nueva serie de instrumentos el propio Willy en todos sus vaporísimos aspectos calcetines sucios camisetas zapatos pañuelos pantalones bufandas sombreros todo lo que llevaba el dolor el olor de su amor a Mr. Bones le gustaban esas cosas lo mismo que le habían gustado las otras porque era un perro y a los perros les gustaba faltear cualquier cosa que les dieran a oler era algo natural para eso habían nacido era como Willis observó acertadamente su vocación en la vida por una vez Mr. Bones se alegraba de no tener el don del habla humano de lo contrario no habría tenido más remedio que decirle a Willy la verdad cosa que le había causado mucha pena para un perro tendría que haberle dicho para un perro querido amo el mundo es una sinfonía de olores cada hora cada minuto cada segundo de su vida a la vez una experiencia física y espiritual no hay diferencia entre lo interno y lo externo nada que separe lo superior de lo inferior es como si es como si justo cuando Mr. Bon empezaba a desplegar en su mente ese discurso fue interrumpido por la voz de Willy maldita sea le oyó decir maldita sea una y cien veces Mr. Bon alzó la cabeza para ver lo que pasaba había empezado a llover un poco era una llovizna tan tenue que Mr. Bon ni siquiera la había sentido caer sobre su esponjoso pelaje pero había gotitas brillando en la barba de Willy y la camiseta negra de su amo ya había absorbido la humedad suficiente para formar un fino dibujo de lunares eso no era nada bueno lo último que Willy necesitaba era empaparse de agua pero si el cielo cumplía lo que parecía prometer eso era exactamente lo que iba a pasar Mr. Bon examinó las nubes si no cambiaba de pronto el viento en menos de una hora las ahora débiles gotas de lluvia se convertirían en un auténtico y verdadero chaparrón maldita sea pensó cuánto tardarían aún en encontrar la calle Calvert llevaban veinte o treinta minutos dando vueltas a la casa de Villa Suazo seguía sin aparecer si no la encontraban pronto no llegarían nunca no podrían llegar porque Willy no tenía fuerzas para seguir adelante en vista de lo apurado de la situación lo último que Mr. Bon esperaba en aquel momento era que su amo soltara una carcajada pero ahí estaba retumbando desde las profundidades del estómago y estallando en el silencio dominical al que ja tan familiar por un momento pensó que Willy quizá tratara de aclararse la garganta pero cuando al primer ja siguió otro ja y luego otro y otro más después de ese ya no le cupo duda de que de lo que percibían sus oídos mira eso colega dijo Willy con su mejor acento nasal de vaquero era una voz reservada para ocasiones especiales un tono que Willy empleaba solo cuando encontraba en presencia de ironías más espléndidas y vertiginosas de la vida por desconcertado que se sintiera al oírlo ahora Mr. Bon trató de animarse con aquel súbito cambio del clima emocional Willy se había detenido en la acera el barrio donde se encontraban apestaba a miseria y basura sin recoger sin embargo estaban ante la casita más encantadora que Mr. Bon había visto en la vida un edificio como de juguete de ladrillo rojo adornado con persianas de lamas verdes tres escalones verdes y una puerta pintada de un blanco resplandeciente en la pared había una placa que Willy leía con los ojos entornados y en voz alta con un acento que cada vez se parecía más al de un peón de un rancho de Texas 203 calle Amity Norte declamaba residencia de Edgar Allan Poe 1832 1835 abierto al público de abril a diciembre miércoles a sábado de 12 a 3 45 de la tarde a Mr. Bond le pareció una leyenda sosísima pero ¿quién era él para quejarse del entusiasmo de su amo? Willy parecía más inspirado que en ningún momento de las últimas dos semanas y aun cuando su declamación fue seguida de otro severo exceso de tos más esputos más jadeos más patadas en el suelo mientras se agarraba desesperadamente al canalón se recobró enseguida una vez que se dio el espasmo hemos dado con un filón compañero aseguró Willy escupiendo los últimos rejos restos de su mucosidad y tejido pulmular no es la casa de Bea desde luego pero si me apuras no hay otro lugar en el mundo donde preferiría estar ese tal Poe era mi abuelo el gran antepasado el padre de todos nosotros los escribidores yanquis sin él yo no hubiera existido ni ellos ni nadie hemos acabado en Poelenia país que se pronuncia deprisa es el mismo donde nació mi madre quien gloria esté un ángel nos ha traído aquí y voy a sentarme un poco a presenciar mis respectos teniendo teniendo en cuenta que no puedo dar un paso más te estaré muy agradecido si hicieras lo mismo Mr. Bones eso es siéntate a mi lado mientras descanso las patas no hagas caso de la lluvia no son más que unas gotas y no trae malas intenciones Willy dejó escapar un largo y laborioso gemido y luego se sentó con cuidado a Mr. Bones le resultó penoso observar la operación todo aquel esfuerzo para moverse unos cuantos centímetros y el corazón del perro se llenó de lástima al ver a su amo en un estado tan lamentable nunca sabría exactamente cómo lo había adivinado pero mientras veía la forma en que Willy se agachaba sobre la acera apoyando la espalda en la pared tuvo el convencimiento de que no volvería a levantarse más era el fin de su vida en común se acercaban los últimos momentos y ya no había nada que hacer sino esperar a que la luz se apagara en los ojos de Willis sin embargo el viaje no había salido tan mal había ido allí en busca de algo que no habían encontrado y en cambio habían hallado otra cosa que en el fondo complacía más a Mr. Bones no estaban en Baltimore sino en Polonia pero algún milagro de la suerte el destino o de la justicia divina Willis había logrado volver a casa había regresado al lugar de sus antepasados y ahora podría morir en paz Mr. Bon levantó la pata trasera izquierda y empezó a rascarse detrás de la oreja a lo lejos vio un hombre y una niña pequeña que caminaban despacio por la otra dirección pero no se preocupó por ellos se acercarían pasaría y daría lo mismo quienes fueran la lluvia caía ahora con gran fuerza y una ligera brisa empezaba a agitar por la calle envoltorios de golosinas y bolsas de papel olfateó el aire una vez dos veces y luego bostezó sin motivo aparente al cabo de un momento se hizo un ovillo en el suelo al lado de Willy exhaló un hondo suspiro y se puso a esperar los acontecimientos y un y un hondo